como huele doña beba como huele tenía chile con la tortilla como huele como huele ya cual el jabón que no tiene fabuloso lo que baja el sol a gusto don pancho en la calle me siento más a gusto estarle contigo se levantó tarde ahora beba se levantó tarde no pensé que estaba mala no estaba mala nada yo estaba viendo la tele pues la apague ya me canté la tele y la apague y me quedé de gusto no vino gente ahora no venieron nadie no venieron nadie ahora no venieron andan limpiando doña beba muy limpia la casita huele muy bonito limpio don pancho va llegando a la calle conmigo don panchito me hace frío don pancho no hace porque no trae camisola abajo camiseta abajo eh no se puso camiseta doña beba no trae camiseta abajo no trae no se pone por qué y por qué no se pone aquí hace frío ya necesita que ponga camiseta abajo también ahora me fijé que no traía la ropa porque no a ver dónde tienes tú sabes dónde tienes dónde tienes metidos por qué no tiene porque esa camiseta abajo hace frío Se comió toda la tortilla Se la comió toda la tortilla La tortilla Minza ¿Por qué? ¿Por qué no se la comió? ¿Por qué no se la comió? ¿No le gusta? No, un poco Maíz De harina ya Ya me dice de harina De harina, doña ¿Y los tacos? ¿No comió tacos? Los tacos que le traje tacos ayer Tacos ¿Por qué no los comió? En la noche no me gusta cenar Era muy noche, ¿no? No me gusta en la noche cenar a mí ¿Estaba dormida ya anoche? Sí, pues estaba en la noche Y tocaba en la puerta Estaba tocando Pagué la tele y me cansé de ver la tele Y me hacía un rato gusto ya ¿No puso los frijoles? ¿Eh? ¿Los frijoles no los ha puesto? ¿Frijoles? Sí, pues a mí me hace mucho frío, pues Ah Pues no salí por allá, yo Mucho frío Pues no salí ¿Y a Pancho no le hace, no? Ahí anda, mire ¿Qué digo, pues? Él sabe donde los mete, él ¿A la estrela? Él sabe donde tiene, mete la ropa Quítate los leches ya Ni te quedan los lentes a ti Eso está con los chingados lentes tú ¿Qué digo? Tiene dos, tiene los otros Tiene dos lentes ¿Dos lentes? Hasta dos, mire Ahí se metió ya la bolita Ponga esa camiseta, no no es bici Hace frío Hace frío Frío Hace frío Hace calor Calor, verás Nada El día Nada Le poncho a la matina contigo El día lo miré Ahí estaba Nada Le poncho a la matina El día Nada tomando No, nada tú Con él Pues lo miré El día Iba para allá No, no, no Bueno, Pancho ¿Le quedan pañales todavía? No ¿Le quedan pañales? ¿Cuántos? Diez ¿Cuántos sacates? No, pañal ¿Ah? El pañal Pañal ¿Ya saben cuánto se pone ya? Uno Se pone tapeta con los niños chiquitos ¿Qué va? Hace mucho que no se ponía camiseta abajo, ¿no? Sí ¿Por qué? Un poco de a dos Dos ¿Cómo durmió anoche, beba? ¿Ah? ¿Cómo durmió? Bien ¿Durmió? Ni pío hizo ¿Ni pío? Sí Miren Sentí el pinche gato En la cama ¿Para qué no metes el pinche gato? ¿Eh? Bueno, ven aquí Mira Las uñas, mira 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 Las uñas, el gato, mira ¿Eh? Me gusta meterla El nichi A mí Está grande la camiseta esto, don Pancho Tiene que estar con la camiseta abajo No tiene nada afuera El gato El nichi Está grande esta camiseta, no le queda Está muy grandota Yo más lo meto para darle comida y sacarlo para afuera No me gusta que se eche aquí en la cama La uña, mira Mira La uña del gato, mira ¿Eh? A él le gusta meterte en la Te lo bajé de la cama Ya se camisó, la póngase otra Ya se puso esa La misma ¿Sabes dónde lo mete él? Ah, tú sabes dónde lo tiene Tú sabes dónde lo tiene, la ropa La misma se pone Igual ¿Sabes dónde le mete la ropa? Ay, ay, ay ¿Qué suena de la cama, doña Beba? Está bonita la cama Sí Es que mucho tenía cochine Eso ya Esa póngase No tiene ropa de cochine ahorita Ayer vamos a ir a misa ¿Qué chicas que es esa? En el café No se ha reservado No No Se comió dos tortillas en la mañana ¿Ah? Dos tortillas de maíz se comió ¿Dos? Con caldo ¿Qué? Allá, en el llano ¿Con caldo? A él le gusta mucho la tortilla de misa A él ¿Dónde se comió? Dos Sí Ahí tiene la tortilla esta Porque la comes tú Yo me comía de la de Tenía yo ahí tortillas de harina De sopita El jugo estaba chilosito Estaba bueno Tenía carnita Ah, sí Él también Un poquito de los Arina de chile Comió los mismos panchos Comió caldo también Le echó chile ¿Qué? Le echó chile Me pongo una cosa aquí La que está aquí Qué barro Le echó a ver Le echó a el marechil No hace caso No hace caso, no, no Saludos Marisol Flores Lorena Federico Esperanza López Marisela González Martina Arce Mónica Gastelum Gracias Conchita Díaz López Lorena Federico Pati Farias Gárdenas La papa ya te había Le echaba los chuchos Le estaba comiendo en la mañana La papa con queso Le echó ahí El chucho El chucho El chucho Está llueca la camisola No saben Cómo me pongo la camisa No, está bien A ver Está mal ahí No, está bien Está mal ahí Aquí, mira el buchi El buchi Está mal ahí Está bien ¿Eh? Está bien Mira Este es el botón Mira ahí Está chueca Don Pancho Está chueca Don Pancho Está chueca ¿Eh? Está chueca Está mal ahí A ver Está chueca la camisola Que no se ponga La camisola cuadruda roja Esa tiene muchas Así va Este va aquí Este va aquí Muy limpio tiene Doña Bebita Miren No, no, no Esta va aquí Así Es que no puedo Breser con la otra mano Así, miren Con una mano No puedo Breserlo Muy limpia La casita Doña Bebita Miren Siempre le ha gustado Tener la cama así ¿No? Siempre le ha gustado Tenerla tendida Así me gusta Tenerla Mira Con la uña El Michi Mira Ay, el Michi Tengo una uñota Y el Pancho Lo mete A la mañana ¿Ya vio esa película? Los tacos Para afuera Yo No se hace nada Afuera El Michi Ya comiendo A ellos Se mete Allá Bajo Allí No se hace nada Lo gato Afuera ¿Ya la vio Esa película? Sí ¿Ya la vio? Sí Cabe una Y sale otra Hasta Puerto Rico Ana Colón Muchas gracias Ahí está Don Panchito Fájase ahora Tere de Alea Qué lindo Me encantan Aunque sé Que estén peleando Saludos Fue una bendición Jehová los proteja Muchas gracias Te limpia la beba Decidí Hacerme a calle Sí María Rico Saludos Don Pancho Y para ti Fue bien Dios Sigue Venir No voy Ni a ver A todos Ni a mí Bueno Saludos Fabián Fabián y Don Pancho Y Beba De Juárez Nuevo León Rosaldino Saludos Para los dos ¿A qué hora comió Beba? ¿A qué hora comió? ¿A qué hora? Yo Ah El madre me dice La comida esta Luego Luego Puse ahí Y ya La tachita Así Unita Se lo comió Y tenía Unas Tortillas De harina Y Topitas Y lo puse Aquí Vendo la La tele La tele Aquí Estaba Los Tito Tenía Jugo Tenía Carne También Poquito Chile Tenía Chile Así Echa Sopita Tortilla De harina Ahí Está Don Pancho Ya se Fajó Ya le lavó La ropa ¿Eh? Le lavó La ropa Ya No tiene Ropa La ropa La ropa Se bañó Ahí tiene La El 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 con los chuchos no quiere subir nada el carro ahí nomás le dije aquí vino aquí está el oro el pinche carro nomás le dije se fue listo Panchito bueno muchas gracias aquí estoy con la llamada de Don Pancho todo bien, gracias por estar al pendiente de ellos, bonita tarde termino el video, mire ya se guapió Don Pancho Lidia Enrique yo en un día muy lejano iré cuando guste Marta, Olivia, Cruz, Jiménez, saludos para Doña Bebe y Don Pancho para ti Fabián Cruz, dame saludos de Tennessee a Doña Bebe y Don Pancho Esperanza Carrasco, buenas tardes un placer verlos, Silvia Ponce si quisiera ir a conocerlos Alma Nora Hernández hola Fabián, saludos y muchas bendiciones para ti saludos a Doña Bebe y Don Pancho Don Magutierrez hola Fabián, buenas tardes, saludos para Doña Bebe y Don Pancho y para ti, gracias Monchita Díaz López gracias Fabián, Dios los bendiga Hernández Carla, bendiciones ya me puso los lentes un panchito Ana Galván, los siglos años cuando empezó la arregló la casa gracias Nati Vargas, saludos, saludos Mati Hermatínez bendiciones a ti Fabián por cuidar de ellos Esperanza Carrasco, buenas tardes un placer verlos en vivo por este medio, saludos y bendiciones Sara Amado, saludos, bendiciones de Fresno está picado ya con la película Cruz Gambia, me recuerda a mi papá siempre ponen ese guapo, bendiciones Coquita Najera, que bonita limpia su casita saludos a mis viejitos Hermosillo para ti Fabián muchas gracias muy bonita la casa Doña Bebe Modesta Hermosillo, que bonito viejito saludos, bendiciones para ti también Fabián, muy buena obra que Dios te bendiga y los sigas ayudando Juanita Valenzuela Córdoba buenas tardes, un placer verlos en transmisión Dios los bendiga Fabián a los tres Nati Margas mande besos Doña Beba Ana Galván, eres un ángel para todos muchas gracias muy bonita la casita limpia Doña Beba miren bien limpia tiene el frijol este, blanco no ha puesto el frijol Beba frijol quiero poner este no este va con en la estufa quiero ponerlo si aquí póngalo mucho frío afuera la leche me la vendió no quiero aquí quedo está bien está bien este va con tomate, cebolla este ¿sabes cómo le dice picol? ¿tepari? sí no, es otro nombre no me acuerdo mira otro huevo mira déjalo ahí, no se hace nada tengo un chingo huevo mira sí, déjalo ahí aquí, mira qué bueno mira ayurimun ah, yurimun se llama acá está ahí, va a ser guárdala guárdala yurimun se llama Don Pancho ¿eh? yurimun se llama Beba ¿dónde? este no yurimun yurimun el lunes lo voy a poner ¿el lunes? el lunes afuera ya afuera lo voy a poner en la estufa no bueno yurimun yurimun se llama está hecho todo el 20, ¿no? ¿eh? ya, todo ya ¿dónde van? una parte mire ya, otra vez ¿dónde van? una parte yo no me voy no se va a ir conmigo ya mañana voy a ir a misa no va a ir nada aquí se va a quedar aquí se va a quedar ya se quitan ayer y ahora ahora ya ándale se va a quedar con mi abuela quítate los lentes ya ahí pórtese pórtese bien pórtese bien pórtese bien ya, púñame ya, ya, ya siéntese ahí siéntese ahí pórtese bien ay si lo quiero, siéntese más al rato voy a ir por usted, siéntese yo voy a salir siéntese yurimun con chile verde y cilantro muy bueno dicen, vamos a probar el chile bueno vamos a despedirnos, adiós don Panchito adiós bueno gracias, bonita tarde